A estos trabajadores se les asignaba una legua de camino, o lo que es lo mismo 5 kilómetros y medio. Su trabajo consistía en la reparación, limpieza y mantenimiento de firmes, cunetas y zonas aledañas. Residían en estas casetas, a pie de carretera y dentro del tramo que se les había.